Hola amigos, acá me encuentro en Merlo, Avenida Bilbao, entre Burela y Camino de la Ribera. Camino de la Ribera está en esta dirección. Esto sería Barrio Pompeya, Merlo. Están haciendo los pilotes para la construcción del puente que va a cruzar por arriba de esta avenida Bilbao una arteria muy importante que une paso del rey con Merlo. Gracias por ver el video. La carga, amigo. Gracias por ver el video. 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 En este sector también van pilotes, vigas, pilote, columna y dintel. Se cruzan las vigas, o sea, se colocan las vigas en el dintel. Y bueno, así se va haciendo el puente. Bueno, el sol mucho no me ayuda en esta posición, pero lo importante es el progreso, como dije. Esta autopista va a conectar, esta autopista va a conectar, esta autopista va a conectar la zona norte con la zona sur, lo cual hoy en día es muy complicado hacerlo porque, bueno, como comenté en otro video. Por ejemplo, una persona tiene que ver el video. Por ejemplo, una persona tiene que ir por el camino de Cintura, para ir a Ezeiza nomás. combinar con la Riccieri, una persona que vive en zona norte, Tigre, San Fernando, San Isidro, Panamericana, Camino de Buen Aire, continúa por esta, terminada, sigue. Y ya puede hacer la conexión en la autopista de 6 a Cañuela, que hay otra conexión ahí. Estoy mirando los mapas, y está bastante avanzada la autopista. Falta esta parte, con estar allá en el 38 en Virrey del Pino, y ya prácticamente estaría, por lo menos habilitada en un gran tramo, digamos. Prácticamente un 80%. Además que agiliza el tránsito, todo lo que es el tránsito, trae progreso. Muchísimo progreso. Estas obras traen progreso. Muy bien amigos, aquí finalizo el video. Cuento un poquito más. Cuento un poquito más. Muy bien. Muy bien. Como dije. Este es el puente Bilbao. Puente Bilbao, cruza el río de Reconquista que está ahí. Es la división natural entre partido de Moreno y el de Merlo, este Merlo. Colado Moreno, localidad de Paso del Rey. De acá se puede observar. Como trabaja. Con la carga de hormigón. Con la carga de hormigón. Cuento un poquito más. Por ejemplo, lo que ha pasado el tránsito. El proyecto se debe hacerse al tránsito. El proyecto se debe juntar por lo que hace que haga un tránsito. También se debe ayudarlo. Lo que ha pasado, como trabaja, fue para acelerar recuerdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.